La boca oriental del Estrecho de Magallanes La boca oriental del Estrecho de Magallanes Ha creído la explicación del gobierno argentino de que esto fue un error Lo que corresponde es que el gobierno argentino retire de inmediato el hito del territorio chileno Y si no lo hace el gobierno argentino, el gobierno chileno debe dar instrucciones a las Fuerzas Armadas Para que demuelan esa estructura No nos compremos un conflicto en 5, 6 o 10 años más Demo una señal muy clara a Argentina Somos hermanos, estamos destinados a ser vecinos Pero cada uno a su lado de la frontera Ni un metro se cede a Argentina Y el territorio chileno se defiende Por tanto, hoy día lo que corresponde es que el gobierno Y la Cancillería Y el Ministerio de Defensa actúen con claridad Argentina, retira tu puesto De lo contrario, lo vamos a demoler Y el territorio chileno